Por eso mismo decidí con las redes sociales que se volvió un medio muy potente poder ser honesta y decir me cansé, me cansé la dieta, me cansé de ocultar mi celulitis, me cansé de vivir, de perderme eventos al aire libre porque me veía más anchita que el resto, amo quien soy hoy, amo mi cuerpo, amo mis curvas, estoy súper orgullosa del cuerpo que heredé, que me dio a mi familia, llegué en un minuto a reprocharle a mi papá, ¿por qué me diste? ¿por qué salía vos? le decía, o sea, hoy lo tuviera mi papá al lado y le pediría perdón por su salud. YAMILA, ¿cómo estás? Mauri, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa. Un gusto conocerte, sí, qué bonito a tu casa, podemos conversar por allá. Pero claro, te invito a venir. Te tengo todo listo yo, es la magia de la tele. YAMILA, muchas gracias por recibirnos en tu casa, tu nueva casa acá en TVN, es tremendo lobo. Si no sabes dónde estamos, estamos en TVN. Muy humilde acá en casa. Aquí en casa. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Me imagino que estás feliz que en esta semana, casi un mes, no hoy se habla. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá? Sí, la verdad que muy contenta, estoy orgullosa, chocha, estar en TVN, un canal que para mí siempre ha sido sinónimo de aprendizaje. Me han dado muchas oportunidades y eso lo agradezco siempre. Y bueno, hoy voy a estar navegando por las aguas de la conducción. Es un mundo totalmente nuevo, emocionante, desafiante y me encanta. Siento que estoy al lado de grandes maestras también. Tengo un elencaso con el que compartimos el programa, que es Elena Dres, el Margot Cali y María José Castro, que es Lady Ganga. Así que aprendiendo también de ellas. Tenemos un equipo maravilloso de gente comandada por Romy Alvarado, que la verdad es que ha sido un placer trabajar en equipo, que hoy por hoy en televisión aprendan a escuchar todos los puntos y las aristas de distintos integrantes del equipo. Eso es bacán y por eso siento que vamos construyendo un muy buen camino, que vamos navegando un buen barco. Hoy se habla y se habla de cosas importantes, han tocado temas importantes en el programa. ¿Tú cómo te sientes también abriendo? Quizás un poco más, es una conducción bastante honesta, por decirlo de alguna forma. Sí, la verdad es que ha sido desde ese lugar un enorme crecimiento porque he abordado temas en los cuales yo, no es mi zona de confort y eso ha sido desafiante y me gustan a mí mucho los desafíos. Entonces he construido y he trabajado mucho en aprender temas, ahondar temas que uno siempre los toca desde el humor, por ejemplo. Y hoy por hoy tocarlos desde la honestidad, desde el testimonio de la gente que nos comparte en Twitter o en Instagram todos los días. Y ha sido un camino súper lindo, me encanta. La verdad es que me encanta. Es un camino que estoy descubriendo y que estoy bastante fascinada. ¿Esperaste alguna vez llegar a la animación en sí? ¿Te lo planteaste como un objetivo quizás? Mira, el otro día justamente estaba haciendo memoria de una compañera que también trabajó en los medios, argentina, que me decía a mí me encantaría animar algún día, pero en Chile nunca nos van a dar el lugar. Y yo le dije, yo sí sostengo ese sueño de algún día poder animar. Nunca hablé de la conducción, pero sí de la animación. Y yo le dije, sí, yo sueño que sí algún día me lo van a dar. No, olvídate, en Chile nunca nos van a dar la oportunidad. Y mira hoy dónde estamos. Así que yo creo que siempre cuando uno hace tu trabajo con dedicación, con alma, las cosas siempre pueden pasar. O sea, yo soy una persona que para mí los sueños no tienen techo. Así que siempre sueño en grande y este sueño lo tenía pendiente. Y eso de que quizás no se podía dar en Chile tenía que ver un poco con la xenofobia más fuerte que existía quizás antes del chileno con el argentino. Sí, creo que también era una autodiscriminación también que nos hacíamos. Porque yo llegué en una época hace 20 años cuando imagínate que la televisión era, que las mujeres lindas eran todas en bikini. Y no podían pensar. Y bueno, y eso gracias a Dios fue evolucionando con el tiempo. También gracias a directores o a nosotros mismos que tuvimos la capacidad de romper un poco esas paredes. De decir sí, o sea, una mujer puede ser guapa e inteligente, pensante y talentosa en lo que pueda ser. Entonces yo pude abrir el camino del humor y la comedia donde amo, por supuesto. Y hoy poder navegar en estas aguas para mí es hermoso y que se hayan abierto esas posibilidades está buenísimo. Creo que hoy por hoy ya no existen esas paredes ni del ser de otro país, ni de ser mujer o el de ser gay que esté en televisión. Creo que hoy por hoy, gracias a Dios, estamos con la mente muy abierta en ser cada vez más inclusivos en lo público, que es lo que importa para poder llevar a la gente y abrirle la cabeza también a gente que aún sigue pensando como los viejos tiempos. Quiero llevarte un poco a tu inicio, bien inicios como tu niñez. Tú naciste en Córdoba, ¿no? En Córdoba, Córdoba capital. ¿Cuánto tiempo viviste en Córdoba? ¿No tiene el acento tan córdoba? No, lo que pasa es que viví en Córdoba hasta los 17. Ahí me fui a vivir a Buenos Aires, me fui a estudiar a Buenos Aires Teatro y allá viví un par de años y ya después me vine a Chile. Estuve como de los 18 hasta los 22 más o menos. 21 estuve en Buenos Aires y de ahí me vine a vivir a Chile. ¿Ya más tiempo en Chile que en Chile? Sí, llevo 21 años acá. ¿Cómo te sientes? ¿No piensas irte de Chile, me imagino? No, no. Me pasa que cuando voy a Argentina a los cuatro días ya estoy lista, ya me quiero ir, ya extraño el orden de Chile, extraño, viste que Chile es como yo digo, Chile es como si fuera una región, Santiago es como una región pero es la capital. Vos vas a Argentina y a Buenos Aires te juro que es imposible que sea como una región, una locura. Córdoba se está transformando en lo mismo. Entonces, a mí me gusta ya un poco la forma de vivir que tiene Chile, el orden que tiene Chile aún. Aún. Y no, Argentina, muchos colegas me dicen y no te gustaría trabajar allá. Y sí, algún momento a lo mejor hacer una obra, un ratito, ir a probar. Pero estamos tan cerca. Estamos al lado, pero mi hogar está acá. Ya, pero tú tienes buenos recuerdos de tu vida en Argentina igualmente. Por supuesto, la mejor, la mejor. Amo mi país, me han ofrecido sacar la ciudadanía chilena y renunciar a la mía y no lo he hecho. O sea, yo no renego de mis raíces, pero si tengo que elegir un lugar para formar un hogar es Chile. Yo con Chile tuve un amor a primera vista, siempre lo digo. Y ante eso tengo que ser más fiel también. Es un país que me encanta. He luchado mucho con la idiosincrasia de este país, pero en general como país tienen mucho más pro que contras. ¿Qué es lo que más te afectaba en ese sentido? Y es que el argentino es muy frontal, por ejemplo. El Chile no le cuesta. Bueno, nos damos diez vueltas para decirte. Sí, esas cosas me chocaron mucho y de hecho me costó armar mi círculo de amigos. Tuve que, de alguna forma, educar a mis amigos a ser honestos. Díganme las cosas en la cara. Sí, y aquellos entiendan que decir las cosas en la cara no es faltarle al respeto a nadie, porque muchas veces ofendían porque tengo una forma directa de decir las cosas, yo no me doy vueltas. Y el tema de la amistad. Para el argentino del amigo, la palabra amigo es una palabra muy fuerte. Es tan fuerte como la familia. Y acá también un poco las amistades las veía como que, no sé, algunas eran medias traicioneras o no se cuidaban las amistades. Y creo que una amistad se cuida tanto como una mamá. Ya, lograbas hacer buenas amistades. Sí, tengo mis hermanas del alma. Poquitas, pero muy buenas. Hay algunas que son conocidas, ¿no? Begoña creo que es una de tus amigas. Sí, tengo algunas amigas del medio. Poquitas también. Pero sí, la Bego, la Karo Paulsen, la Euge Lemu, Mariela Montero, la Laura Prieto. Tengo ahí mi grupito. Oye, Yamila, ¿cómo nació tu gusto, tu pasión por la actuación y también por la comedia? No sé si fueron como paralelas al mismo tiempo, una primero que otra. La comedia estuvo toda mi vida. La llevo desde que nací. Mi papá era también, a pesar que era un gran artista, un cantante, era muy buen comediante. Y lo heredé de él, ¿no? Yo siempre fui como la chistosa de la familia. Además que cuando yo era chica, mi hermano era extremadamente lindo y yo no. Entonces a mí no me quedó otra en la vida que ser simpática. Pero esa gente lo decía. Todo el mundo lo decía. Cuando eramos chiquitos le decían a mi mamá. Nos seguían a un lugar y le decían a mi mamá. ¡Ah! ¡Qué lindo es tu hijo! Pero qué simpática la negrita. Entonces yo en todas las fotos estoy así. Porque no me quedaba otra que sea simpática. Entonces yo, el humor siempre me acompañó. Y me sostuvo en muchos momentos de tristeza. Creo que el humor es clave en ese sentido. Y bueno, de a poco en Chile empecé a trabajar como actriz. Y hasta que Italo Galeani y Nicolás Alenparte con ellos hago Aquí mando yo. Que fue el primer batatazo de comedia que pude hacer. Y bueno, a la gente le gustó mucho. Y yo feliz porque es mi salsa. Me siento muy cómoda en la comedia. Después apareció el stand-up. Conocí a Jorge Alía, a León Murillo, a Gustavo Becerra. Y con ellos hicimos lo que allá nos unía hoy nos separa. Y ahí estrené en el stand-up. Que la verdad, siempre digo, si hubiese tenido esta edad, nunca me hubiese atrevido a hacerlo. La inconsciencia de los 20 años. Viste que vos a los 20 te crees que te comes el mundo. No te da miedo nada. No tenés miedo a fracasar. No tenés miedo a nada. Y el stand-up es uno de los roles más difíciles que existen en la actuación, siento. Estás solo, como un actor desnudo, porque no vas desde ningún personaje. Es muy biográfico. Entonces, bueno, yo me largué. Y bueno, también a la gente le gustó. A mí me gustó también. Es un camino difícil. Pero que he construido también a lo largo... Ya llevo 12 años haciendo stand-up. Así que, bien. Amo, amo la comedia. Creo que el regalo más lindo que me ha dado Chile es la sonrisa de la gente cuando ve algo que amo. Y eso a mí me doy por pagada. ¿Y hoy le has sabido dar una vuelta igual a la comedia a través de redes sociales? Sí. Sí, bueno, con la de las redes... ¿Cómo se le ha dado? Esa es una pregunta. Esto está desempleado hoy. No, lo que pasa es que hace un tiempo ya que yo, al ser una persona que empezó en el medio como una sex symbol, que nunca yo me sentía así, sino como que me impusieron ese título. ¿Eso es como por infieles, por ese tipo de producciones? Por brandé, por infieles. Y fue un título que nunca me acomodó. ¿Y te costó sacártelo? Sí, me costó sacármelo y también me costó a mí como mujer llevarlo. Porque nunca hubiese querido tenerlo encima, ese título. El solo hecho de... Yo siempre luché un poco con mi cuerpo porque siempre fui... Salí del común. Ser grande, alta... Eran cosas que en esos años tal vez eran más juzgadas, no eran tan bien vistas. Yo vengo de la época donde ser flaca estaba bien, donde ser baja estaba bien, donde si eras alta y grande eras gorda. Entonces, era una lucha conmigo en un medio tan duro como el medio televisivo y el teatral. Entonces, encima que te imponga la sex symbol, para mí fue una lucha interna cabrona y era muy chica encima. ¿Eso fue como culpa de los medios de cierta forma o no? Sí, y creo que también tengo que hacer un mea culpa mío de ser argentina y mis formas también de vestirme y de ser despojada. Y tal vez eso en ese momento también daba a confundir como... Ah, es sexy. No, pero era más culpa de nosotros. Porque habla de sexo. No sé, ¿cachai? Y yo era cero come hombres. Mis amigos del medio mismo que me decían, me dicen, si la gente te conociera y viera que sos una perna total... Y si lo fuera daba lo mismo también, si es el tema. Y si lo fuera daba lo mismo. Lo que pasa es que no está bueno cuando te imponen un título, ¿no? Que vos no querés llevar tampoco. Es como encasillarte. Y bueno, en esos años luché un poco con eso. Y después, gracias a Dios, pude dar vuelta esa pelota. Pero fue una época igual difícil. Pero fue una época que duró su año igual. Porque me imagino, o era algo que se arrastraba desde Argentina esto. Me acuerdo de haber leído una publicación hace poco en Instagram que decías como recién, hoy a mis 43 años me siento bien con mi cuerpo. Sí, por eso mismo decidí con las redes sociales que se volvió un medio muy potente poder ser honesta y decir, me cansé. Me cansé la dieta, me cansé de ocultar mi celulitis, me cansé de vivir, de perderme eventos al aire libre porque me veía más anchita que el resto. Amo quién soy hoy, amo mi cuerpo, amo mis curvas. Estoy súper orgullosa del cuerpo que heredé, que me dio a mi familia. Llegué en un minuto a reprocharle a mi papá. ¿Por qué me diste? ¿Por qué salía a vos? Le decía. O sea, hoy lo tuviera mi papá al lado y le pediría perdón por esas palabras. Porque estoy muy orgullosa de quién soy, tanto por fuera como por dentro. Entonces, con las redes sociales, que se volvió medio muy potente, decidí hacer esta expectativa realidad porque siento que hoy hay una presión tan alta por tener esta expectativa de los filtros de Instagram, de lo que consumimos, de una Kardashian, de una J-Lo que con 50 años parte de la tierra. Y que siento que no todas las mujeres a lo mejor han evolucionado en trabajar sus inseguridades como yo, que a lo mejor yo la prendí a las patadas y por eso evolucioné y lo logré. Pero hay muchas que están ahí, están en la búsqueda y hay muchas chicas jóvenes que son víctimas de estas imágenes y que no está bueno. Entonces, yo tengo hoy la voz para, a través de mis redes, decir, chicas, esta es la expectativa, pero esta es tu realidad. Y esta es homo y está todo bien y no pasa nada. Y de eso, poder hacerlo desde el humor, que es mi idioma, yo encontré que era un lugar muy lindo para expresarme. Y a la gente le ha gustado. Ha generado comunidad igual. Ha generado comunidad. Sí, y eso está bueno. Qué bueno. Oye, Yamila, quería hablar también, hablaba un poco de la actuación entre medio. ¿Cuesta un poco establecerse en Chile o te costó establecerte como en las teleseries? ¿Cuesta como entrar a ese mundillo de las teleseries? Cuesta. ¿Por qué cuesta tanto? Cuesta. Yo le digo a la gente que está empezando en el medio, no bajen los brazos, golpeen, golpeen, golpeen. Y cánsense golpeando puertas porque en algún momento te juro que se abren. Es difícil porque es un medio muy cerrado. Es un círculo bien chico donde se manejan con los mismos elencos siempre. Lo podemos ver repetitivamente en cada ficción que se hace. Yo me acuerdo de haber estado en este canal en la entrada en la conserjería del edificio de TVN y venir a hacer un extra y como tenía la pasada para poder entrar al canal, llegaba así con un alto de currículum y me escapaba a las oficinas de área dramática y las dejaba. Repartía. Y habré repartido 30 cada vez que venía. Pero yo sabía que en algún momento una de esas iba a caer en las manos adecuadas y así fue. ¿Y es como llegaste a la teleserie aquí mando yo? No, llegué a los 30. Ah, ya. Fue la primera que hice, que fue un bolito con Pancho Melo. Era López Lérida el director y yo le dije, yo sé actuar, viste, que sé actuar. Entonces, tenedme en cuenta y después me llamaron para Versus y así, de pelotitas así chiquititas, fue haciéndose una bola más grande. Así que hasta que tuve, claro, aquí mando yo y los consejos también de aprender a tener la humildad de preguntar ¿qué hago ahora? ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿qué es lo que me recomendás? Por ejemplo, en ese minuto López Lérida me dijo, ahora tenés que hacer teatro, no basta con hacer televisión. Y empecé a buscar el camino del teatro y el teatro es aún más difícil, porque ahí sí que es cerradísimo y vienen desde las escuelas directo a hacer sus elencos. Entonces, ser extranjera, venir con el título de la sexismo y todo eso no fue fácil, pero fui metiéndome también en el teatro. Aparte de que amo, es mi pasión el teatro. ¿Quisiste seguir quizás de manera más estable de lo que lo lograste en televisión o en la actuación en general? Es que, gracias a Dios, me mantuve siempre. Hombre, yo siento que he tenido un par de salidas como a hacer otras cosas, pero siempre estuve muy ligada a la comedia, no paré nunca del teatro a la tele, al stand-up, siempre estuve como ligada ahí. Sí, me gustó tener más continuidad en el teatro, pero también haciéndome a culpa yo en un minuto lo tuve que hacer a un lado porque no me daban los tiempos para cumplir bien con todo lo que estaba haciendo. Así te daba también. Claro, porque además llega un minuto que cuando vos te bancás sola en otro país tenés que empezar a elegir lo que económicamente te convenga. Y muchas veces elegí a la tele porque la tele estaba en las lucas y en el teatro me levantaba 80 lucas en un mes, mientras que en el teatro, en la televisión levantaba mucho más que eso. Entonces también tenía que priorizar en ese minuto para poder forjar mi vida. Y entre medio de eso salió como Masterchef, ¿no? Es como una de esas cosas que podríamos hablar. Sí, bueno, Masterchef, claro, viene en plena pandemia, en un minuto donde había poco trabajo, así que para mí fue también un bálsamo hermoso porque conocí gente hermosa, el equipo de Masterchef con la Piti Larcón, Claudia Contreras, es maravilloso. Estuvimos dos meses en Colombia en plena pandemia donde solamente nos dedicábamos a trabajar y estar en el hotel, pero la pasamos hermoso. La verdad es que varios colegas que los han llamado para los próximos Masterchef me dicen, ¿qué hago? Y yo les digo, anda, 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 porque por todos lados es un crecimiento enorme ese programa como persona profesional, aprendes de cocina. Es una de las experiencias más bonitas que he tenido yo en mi trabajo ha sido Masterchef. ¿Y te pasó de todo en Masterchef? Sí, como siempre, pero como siempre. Mira, cuando yo fui a firmar el contrato de Masterchef, lo primero que agarro en el contrato, en vez de ver la plata, lo primero que busco era el, sí, a ver si me cubría el seguro médico. Él me dice, ¿pero por qué estás me echando el libro? Porque yo soy muy acontecida. Ay, ya, mira, ¿qué te va a pasar? Dicho y hecho. Me corté un dedo. Así que, menos mal que estaba el seguro. Creo que lo cubría. Menos mal que estaba el seguro. Más ahí porque encima bajó todo el equipo de Masterchef, los chefs, todo y yo así, ay, qué vergüenza. Y nosotros nos levantábamos a las 5 de la mañana, la serenata llegó como un día y media de la noche y no se iba el mayra como una canción. La otra canción, flaca, escucha. Oye, pagaba un concierto. ¿Hasta qué hora me va? Porque decía yo con pijama, cagá fría afuera. No, no, fue una plancha total, pero bueno, no. Igual fue lindo el acto, pero muy larga la serenata. ¿Quién barra se ha mandado, Diego? Que mandó una serenata a Colombia. Esa es la pregunta que es. Te juro que ninguna. Te juro que él quería ser romántico. Lo que pasa es que Diego es mucho... Mirá que yo soy romántica, pero él es mucho más romántico que yo. La gente en redes sociales me reta, me dice, ay, él siempre te sube cosas y vos... Pero es que yo soy más bajo perfil en ese sentido. Yo le demuestro más en casa, en la intimidad. Diego es más para afuera. Y también lo respeto y por eso no le digo nada, pero sí, él es muy romántico. De hecho, me mandaba flores toda la semana. Y en un momento le dije, no me manden más flores porque no tenemos ventana. Estábamos en pandemia, no tenía encima ventana para abrir. Y tenía una alergia en la habitación. Parecía un velorio a mi habitación. Así que yo regalándole flores a las chicas. No, no, no. Un chiste. Ya que estamos en el amor, que a nosotros nos gusta harto el amor. ¿Cómo conociste a Diego? ¿Cómo se fue dando esa...? Lo conocí en un cabaret, nada. Lo conocí a Diego en Instagram. Él me empezó a hablar por Instagram. Se puso coqueto, digamos. Sí, yo no lo pescaba porque me entraban los mensajes de la gente que no conocía. Y yo normalmente los mensajes de hombres no los abro. Después ya me empecé a abrirlo. ¿Y es porque hay muchos hotos? Lo que pasa es que, claro, un par de veces abrí y me encontré con fotos, cosas desagradables. Y la verdad que soy bastante asustadiza con las cosas que pueden pasar en redes sociales. Después todo lo que vemos, entonces ante cualquier cosa que una ventana se pueda abrir, prefiero no abrir nada. Y bueno, yo un día limpiando el Instagram, aburrida en casa, sin querer abro el mensaje de él. Y no decía nada. Era como, creo que había sido mi cumpleaños, como, ya a mí que pasas un lindo cumpleaños, no sé qué. Y yo como lo abrí y sale leído, le puse gracias. Y me contesta el tiro. Y me contesta el tiro y me pone algo, no me acuerdo, que es que me hace reír. Y ahí me hizo reír y me llamó la atención. A mí si alguien me hace reír, me llama la atención. Y me metí a ver su Instagram y dije, ¿y este quién es? Porque no se veía, yo no sabía que la Unión Española existía. No lo conocía él. Y la foto, la verdad, no lo favorecía tanto. Entonces yo estaba yendo a unos asados, unos amigos que iban todos los miércoles. Entonces ellos siempre me agarraban a mí para el deseo porque yo estaba soltera hacía ya dos años. Entonces siempre me jodían con la solterona, la solterona. Entonces le digo, si verán ahora los que tengo. Le digo, el guatón pichanguero que juega en la esquina de la casa. Y todo se raía, le digo. Porque yo veía que Diego era como chico gordo y que jugaba en la pichanga para mí. No era... ¿No pensabas que era de verdad? No, ni idea. Entonces, y los chicos se empezaron a saber mostrar la foto. Y les muestro la foto y me dicen, pues ese es el mono Sánchez. Yo dije, ¿y quién es el mono Sánchez? Y se juega al fútbol. ¿Pero a dónde juega en la esquina de la casa? No, me dicen. Y me empiezan a contar mis amigos quién era él. Y ahí me metí a Google a investigarlo y dije, ah, está bueno. Así que ahí empezamos a hablar un poco más. Y ya después tuvimos una cita que salí con él porque me invitó a almorzar. En vez de a cenar. Y eso me pareció muy caballero. Y ahí pegamos onda, pero al tiro. Y el humor yo creo que es la base. Sí, nos reímos, mirá esa noche. Al final terminamos saliendo a cenar porque yo al mediodía no podía. Así que al final me dice... Le resultó igual. Sí, al final me dice, viste que vos me acosaste a mí con salir a cenar. Yo no quería salir a cenar. Y nos reímos, mirá, toda la noche. Así que sí, fue como amor a primera vista con Diego. ¿Cómo es eso de que te pidió matrimonio y se te perdió el anillo? Sí. De hecho, ahora no lo tengo, se me quedó en casa. Ah, te regaló otro igual. Sí, después me tuve que regalar otro. Fuimos de vacaciones y el primer día de vacaciones nos cambiamos de habitación y él por miedo, yo dejaba el anillo siempre en el mismo lugar. Porque como soy dispersa, tengo que hacer lo mismo siempre para no perder las cosas. Entonces yo hacía siempre lo mismo. Y él va y me cambia el anillo del lugar porque me dijo, acá se te va a caer al lado de la mano y chao. Y me lo cambió el lugar y ahí se me... No, no, no. No, no, no. Y al otro día nos cambiaron de habitación y el anillo estaba en otro lado y yo nunca lo agarré. Y me lo... Tú le reclamabas igual que la petición de matrimonio no había sido muy buena. No, yo dije el anillo era tan chico que no lo habíamos visto, ni él ni yo. Así que después el tiempo me vino con otro anillo. Y ahora, ¿cómo fue la petición de matrimonio? La segunda. Fue, le estaba ya en Antofagasta, se había ido ya a jugar al principio de año y yo estaba acá. Así que no nos habíamos podido ver durante un mes y fui a verlo a la concentración que dejaban ir a ver a los familiares un ratito. Así que los fui a visitar ahí al restaurante del hotel y ahí me dijo, ¿te querés casar conmigo nuevo? Pero de nuevo no se arrodilló, porque de nuevo no se arrodilló, porque me dijo que... Me dijo, gorda, jugué a no... Sí, la pie. ¡Para qué! Ahí va la lady ganga. Que va a penda y todo, pero... No, pero me dice, jugué a noche, gorda, me duele la rodilla, no me haga arrodillar. Y ahora de nuevo me hizo... ¿Y te has jugado también el día anterior? No había jugado. ¿Y por qué? Porque es vago ese. No le vamos a hacer que vaya a... Hoy se habla a pedir... Que me arrodillen. Que me arrodillen. No, me muero de plancha, no. ¿No te gustan esas demostraciones públicas? En casa, mejor privado. Entonces tu matrimonio igual va a ser más piola, me imagino. Cuando se case, porque todavía no hay fecha. No hay fecha, pero sí. Estamos... Yo quiero hacerlo más piola, sí, más privado. Sí. Me gustaría. ¿Por qué todavía no hay fecha? Hubo un tema con la pandemia y ahora ya está un poco más... Iba a ser este año, pero como salió de Antofagasta, nos fuimos los dos a vivir allá. Y yo no podía estar organizando un matrimonio a distancia. Y ahora, en primicia, estoy viendo de hacer otro tipo de ceremonia porque está muy caro casarse. Como que si en verdad me pongo a pensar la cantidad de millones que se te van en una sola noche. Sí, está caro. Estoy pensando a la vuelta. Algo así como su playita. Sí, tal vez que sea algo como los más íntimos en una playita y chao. Como un ritual casi. Sí, sí. Es que yo no me casaría por el civil. A mí el civil no... Yo soy un poco antisistema. Entonces, me parece que deberíamos tener la libertad de poder casarnos por la iglesia sin tener que pasar por un civil. Y aún eso no está permitido. Entonces, ahí estoy viendo qué hacemos. Con un chamán de repente podría ser. Ay, me encantaría. Te juro que me encantaría. Porque para mí es casarse ante Dios. Sí, pues. Los papeles para mí son... Como energías y... Sí, sí, sí. Soy muy creyente. Entonces, para mí ante Dios sería el sueño cumplido. Ya, pero tampoco hay fecha todavía. No, no. Porque tenemos que ver qué pasa este año con Diego. Si se queda Antofagasta o no, ahí estamos bien. ¿Y tú te volviste? ¿Estás viviendo ahora más en Santiago que en Antofagasta? Sí, yo me volví en septiembre porque arrancamos con la preparación del programa. Así que lo conversamos y fue como bueno. Ya lo habíamos conversado. Yo me voy con vos a vivir a Antofagasta, pero si sale un proyecto interesante me vuelvo a Santiago, ok. Sí, ok. Y lo conversamos cuando salió este proyecto, tomamos la decisión entre los dos y me vira. Así que ahora estamos con relación a distancia. Qué fantástico, ¿eh? Le voy a dar consejo al señor en casa. ¡Ay, el mejor resultado! Cada quien se veía hermoso. No es la primera vez que lo haces porque cuando se fue también estuviste un tiempo así viviendo acá tú y en la yapa. Sí, sí. Ahí no nos vimos durante un mes y medio casi. Y bueno, cuando estuve en Colombia dos meses. Así que eso fue duro porque apenas empezamos a salir también. Ya, pero ahora no es tan duro, ahora está bien. Ahora está perfecto, me encanta. ¿Y viajas tú o viajas...? Viajo yo porque él nunca tiene días libres. Así que me toca a mí pegarme los piques. Ya, pero ha andado bien este tema de distancia igual. Sí, porque la relación está bien consolidada. Entonces, corte terminaba mañana. Te cachas, ¿no? Pero, no, por ahora estamos consolidados, estamos tranquilos. Estamos re bien. Sí, sí. Quería volver a un tema que antes, ya estamos terminando ya porque sé que tienes que ir a hoy, se habla, que ya así va a salir. Sí. Hablabas un poco de que tus amigos te molestaban y que se va a pasar el tren. También lo hablabas desde antes, el otro día en hoy se habla un poco de la presión social y cómo te afectó eso un poco. Porque tú, una mujer que tiene su familia consolidada, tienes a Ernesto, que nosotros también lo armamos, Ernest. A Ernest. Lo armamos. Entonces, tú tienes una familia. Entonces, como que la gente te diga o que de repente incluso tus mismos amigos te digan como, oye, ya se te pasó el tren y la cosa. Me imagino que fue un tema para ti harto tiempo. Sí, fue un tema y fue tema de discusión también en un minuto con mis amigos porque... Porque sí, porque hay una imposición de la sociedad en que si sos mujer tenés que tener hijos. Y para mí no es una obligación. Para mí uno nace en la vida para cumplir distintas misiones. Y mi misión en esta vida no es traer hijos al mundo. Mi misión en esta vida es aprender de muchas cosas que me fue enseñando la vida y sacarle una sonrisa a la gente. Siento que esa es mi labor en esta vida que me toca hoy. Tal vez el día de mañana tenga seis hijos en mi próxima vida. Pero no es esta. Y no quiero tener esa presión y no quiero que me juzguen por eso. Siento que esas personas que te dicen, ¿y no vas a tener hijos y te vas a quedar sola a ver quién entonces vos criás esclavo? ¿Por qué tengo que tener la obligación de cuidar a mis papás? O sea, vos me criaste, elegiste traerme al mundo y me tenés que dar esa misma libertad para que yo elija cómo quiero vivir. Porque no estás educando para que sean tus esclavos y que te cuiden cuando vos seas viejo. Para mí la vida no pasa por ahí. Para mí la vida tampoco pasa por muchas personas que tienen hijos y no los crían ellos porque se están dedicando a generar y a generar y a generar. Y a mí tampoco me parece que sea una forma de criar. Y no es guzbo, solo digo que si yo trajera un hijo al mundo seguramente sería así. Seguramente me lo criaría una señora porque yo tendría que estar trabajando para generar. Y no es la forma en que me gustaría criar un hijo. Entonces elijo no tener hijos, elijo que mi familia es mi perro maravilloso que es Ernest, con el que soy inmensamente feliz. Y mi pareja hoy, y cuando he estado sola con mi perro, somos una familia hermosa. Para mí la familia se compone de las que vos elijas en la vida. Un hijo, o un perro, o un gato, o tus sobrinos. Hay un montón de elementos que conforman una familia, no solamente los hijos. Y eso costó un poco que lo entendiera de repente la familia también. Porque la familia igual de repente presiona como, oh, ¿y cuándo? Y la mamá quiere tener nietos y como que... Por supuesto, mis papás fue lo primero que siempre como que... No me lo pedía en directo, pero era como, ay, el día que yo conozco un hijo de la Yami me puedo morir en paz. Y era como eso. Y cuando papá partió, me di cuenta, me cayó esa ficha y dije, Ok, ya no está mi papá. ¿De verdad quiero traer un hijo al mundo? No, era porque ellos quieren. ¿Hasta ese minuto ya lo habías pensado ya? ¿Lo tenías como claro que lo ibas a hacer igual? No, de hecho yo había vivido un embarazo que lo perdí. Entonces, cuando pasó esa situación, como que me cae la ficha y dije... Y le hablé a mi mamá y le dije, mamá, me di cuenta de esto. Y me di cuenta que yo siempre me vi en la vida con hijos porque ustedes querían verme con un hijo. Pero la que lo va a criar soy yo. La que tiene que elegir la vida que quiere vivir soy yo también. Y yo no quiero tener hijos. Yo soy una persona que siente que traer un hijo al mundo me coberta la libertad de alguna forma. Y es mi forma de pensar. No digo que yo esté en lo correcto. Esa es mi forma de pensar. Y no quiero que eso me suceda. Yo soy como un caballo desbocado. Yo necesito la libertad de correr cuando quiero para donde yo quiera. Y con un hijo es una responsabilidad enorme. Y no sé si estoy preparada también para tener la responsabilidad de criar, adoptar a personas que vengan a este mundo tan tóxico que estamos viviendo hoy. Sí, además. Además de eso. A mí me parece que es un acto ecológico. Sí. No traer un hijo al mundo hoy. Estamos de acuerdo. Todo lo mío. Yavila, te quiero agradecer porque hoy se ha hablado con sinceridad. Acá en Relajado. ¿Tienes sentido? Vienen Hoy Se Habla, ¿cierto? Lo hablábamos al principio igual. Quiero reforzarlo porque te veo feliz. Sí, estoy muy contenta con Hoy Se Habla. Nos pueden ver todos los días a las 3 de la tarde en vivo. En vivo, señores, ahí con las chicas haciendo un programa que amamos, con un contenido honesto, con calidad. Trabajamos muchísimo todos los días para poder llevarle a la gente lo mejor a sus casas. Y lo mejor de todo de nuestra quinta conductora es el público. Así que escuchamos mucho lo que ellos quieren saber, lo que quieren escuchar, de lo que quieren hablar. Y eso lo volcamos en el programa. Así que muy contentas, muy contentas con el resultado y el feedback de la gente. Han tenido buen feedback, sí. Sí. Y yo, nada, trabajando para que las críticas que me han llegado se transformen en positivas. ¿Qué críticas han llegado? Y que soy chillona, me dicen, así que estoy tomando clases de voz con Lucho Jara. ¿En serio? ¿Real? 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 Sí. ¿Cómo avanzan esas clases? Bien, estoy manejando más que nada. Bueno, Lucho es maestro. Sí. Y él me ha hecho entender mucho que mi forma por ahí de hablar agudo algunos temas es porque hay un nivel de inseguridad en mí también, de no estar en mi salsa, en mi zona de confort. Entonces, las cuerdas vocales se tensan y uno tiende a hablar más agudo. Entonces, trabajo mucho ahora la relajación antes de empezar el programa y, bueno, con ejercicios que hago todos los días. En casa, acá, en el programa antes de salir. Así que ahí me tienen que bancar mis compañeras haciendo ejercicios. Fátima, el donado decía que te encontrarás que hablabas mucho. Mira quién lo dice. Mira quién lo dice. Eso solo te voy a decir. No me voy a prender ninguna polémica. Estoy, no tengo tiempo, mi amor. De verdad. Yavila, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. El poco tiempo que tienes que lo hayas dado con relajado. Gracias por tu sinceridad y te vamos a seguir viendo ahí en Hoy se Habla todos los días en TVN, tu nueva casa, por si no se han dado cuenta dónde estamos. Si no se han dado cuenta dónde estamos. No, gracias a ustedes y qué bueno que pudimos concretar porque hacíamos rato y veníamos dando vueltas. Así que qué bueno que lo logramos y qué bueno que tengan un espacio que sea relajado para la gente. Así que es un espacio increíble y nos vemos en Hoy se Habla todos los días a las 3 de la tarde. Gracias.